¡Solo, tío! Falta uno ¡Ya era! ¡Ya era, tío! ¿Cuántos eran, uno? Para ahí en DECU creo que hay gente, ¿no? Creo ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Down, down, 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 down! ¡Rematalo! ¡Está abajo! ¡Arturo! ¡Se echa ahí! ¡Está ahí! Ahí está, velo, ahí está, velo Ve, los otros están acá, ve, dos equipos Y hay uno que está ahí en las carpas, hay uno que está en las carpas Ahí te lo vas a encontrar, Ferre Y los otros vienen, velo, 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 ve Otro cayendo por aquí ¡Ahí llegaron los otros, ve, llegaron los otros! Ahí están ahí al ladito tuyo, Pilar ¡Unos down aquí, unos down, unos down surdo aquí! Ahí lo tenés al lado, no te devolvas, surdo Devolvete otra vez Ya, 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 no se va a saber, no se va a saber que yo lo pelo aquí, listo Yo agarro las armas también, voy ahí ¡Mira el otro aquí, ve! ¡Que de un mal estar ahí abajo, weón! ¡Ahí está marcado! ¡Ahí está marcado! ¡Están subiendo ahí, mirad! ¡Epa, epa, eso! Ahí llegó el carro, ve ¡El carro, el carro, el carro! ¡Di, reti, reti, reti a esto, mami! Pero ve, aquí era, ve, aquí está, ahí donde te marqué, ahí donde te marqué ¡Ahí ya está muerto, hermano! Aquí acá arriba, creo ¡Sí! Yo maté uno en las armas de ellos, ese carajo! ¡Ahí está llegado, mía! ¡Abajo! Cielo, tío Falta uno Ya era Ya era, tío Cuatrinho, pa' que pena ¡Muster Strike is active! ¡Vamos con el helicóptero! ¡Tiro, el madre tiró! ¡Eh, lo tengo estallado ahí, weón! ¡Vamos con el helicóptero! 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 Acá hay otro también arriba ¿Abajo a dónde? ¿Quién me cubre? Por acá, por acá Ahí está ¿Deparaste ya, zurdo? Mira el otro cayendo allá ¡Está aquí atrás! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Fuerte otro! ¡Quedan dos! ¡Está arriba en la casita! ¡El otro está en la casita! ¡Ya le llegamos, suerte! ¡Aguantarle un tole! ¡Queda uno, queda uno! ¡Yo tengo una máscara! ¡Se llamaba, papi!